Hola gente, bienvenidos a un nuevo domingo de tuneo, espero que se encuentren muy bien, porque yo no lo estoy, estoy algo enfermo, aunque lo estoy grabando esto el 10 de julio, entonces no sé cuándo lo verán, ya estaré bien para ese entonces, espero, espero estoy grabando más videos este random para los domingos, para ponerme al día con undercover y así ir grabando y subiendo luego luego para que me den sugerencias, tips y demás, ¿no? Bueno, estamos otra vez en Need for Speed Payback, estamos con esta preciosidad de carro que es el que toca, vamos del más barato al más caro, no lo olviden, el Civic Type R, precioso así como está ya, de hecho yo creo que lo dejo así, espero que les haya gustado el video, no, no es cierto, pero este, a ver qué más se le puede poner o cambiar, el alerón por el que trae está bien chido, no sé, a ver lo mejor, parecido, pero si no apoyan mucho los tuneos, ya veremos si, pues mínimo apoyan un poquito, ya de perdiz para, pues, seguir trayendo este contenido que me encanta hacer a mí. Ya sabían, likes, comentarios, compartiendo y demás, ¿no? Tienen lista de reproducción de tuneos en la descripción para que la chequen y otras interesantes, igual que mi link y demás para que me sigan en redes y todo eso, o chequen los otros canales a ver si les interesa, y si les gusta algo de lo que hago allá, yo creo que esté, y pues ir a ver qué opinan, a ver si les gusta esto, ¿no? Por el splitter. Y este por el parachoques. Ok, voy a ponerle este, vamos a ver si me deja cambiarle esto. Lol. Es que este es lo que me gusta, lo rojo de abajo. Están tan mal. Este es Ray Canards y todo. Ambos me gustan mucho, ¿eh? Le pongo este. Y este, no sé si estos. Nada más hay en los lados. Yo creo. No sé si me acuerdan que pueden comentarme, sobre todo si son miembrosos y hacen donación, no sé, con las supergracias. Este, ¿qué otros tuneros les gustaría ver? ¿En qué otros juegos les gustaría que tuneara y demás? Lo agradezco. Saben que a mí me gusta ensanchar los carros, pero este es lo que se ve como muy exagerada, esto así. Yo creo que no le pongo esta para variarlo un poco. Aquí hay retrovisores. Parece que está flotando ahí por la luz, ¿no? Pero, o sea, no le queda mal, me gusta. Pero les dejo lo de serie. Ok. Esta me gusta, pero esta sí con negro, me gustó también. Le pongo esta, ¿sí eres? Bueno, esa o esa, pero bueno. Esta no está mal. Me gustan sancharlos, pero no tanto. Aparte que este carro me gusta ya como está así, ¿saben? Vamos a ponerle el nombre. No, lo pongo completo, ¿no? MK2, pero bueno, hay MiG2. MiG, MiG. No quedan tan malos, se ven medio chiditos. Transparente, así. De carbono, así completamente negro. No está mal, pero me gusta así el normal blanco con negro. Lo dejo así. ¿Saben que nada más cambia casi lo más clarito o oscuro del faro? Le ponemos esta. Difusor. Este me gusta por los detalles rojitos. Le pongo estos así que tapen más la abertura, digamos. Aunque los dobles de serie me gustan, quedan bien en ese hueco. Ya no queda nada mal. Rines. Este agacho. No sé si es algo que me guste y que es donde me tardo, pero bueno. Igual, ya saben, en serio, ustedes tú nadie quiere pasarme sus turnos por redes. Ahí etiquetenme y demás, agradezco mucho. Me gustaría verlo hacer como tunean. O, por ejemplo, que dijeran, hago este tuneo y me queda bien, según yo. Y tú dices, no, es que a mí yo creo que me gustaría más así y lo haces tú a tu manera y me manda la foto. Mira, aquí es el que hice yo. Está mejor que el tuyo o algo así. Dígame, para verlo. Dígame, mira, para inspirarme y para tratar de mejorar tuneando, ¿no? Que queden más chidos. Lo agradezco. Para estar más en contacto con todos los subs, estaría bien. No me desagradan, así los de muchos radios, pero no sé. Porque realmente cualquiera podemos ponerlos y ya los pintamos y ya, ¿no? Yo siento que no vi los que me gustaban a mí siempre. No pueden ser estos. Estos son los que pongo mucho. Pero siento que son radios muy chiquitos para el carro. Estos son los que no me quedaron tan mal. A ver, ¿cuáles son? Bueno, son los Wetsco, pero bueno. Vamos a pintar los negros. Así como los de enfrente. Dejamos esos. Neumático. ¿Qué ponemos esos? De hecho, ahora que lo veo, los de serie traen rojo también. O sea, todo el carro trae este... Detallitos rojos. Las piezas, los rines, el parachoques trasero. ¿No? No, entonces... No, está bien. Creo que eran estos. O sea, me gustan más así con esos detallitos rojos, pero bueno. Lo pintamos en negro. Y después ya, a ver que acabamos de pintar el carro, ya elegimos bien el color. Están los más grandes. Perfecto. Porque solo yo le he dado a verlo. Y pues creo que estaba así, ¿no? Bueno, me falta el... Ponerle el mismo. Lunas claritas, saben que me gusta así. Y en el techo no hay nada, ¿no? Tema de sonido nada más. No voy a moverle nada ahí. Ok. Normalmente no cambia tanto. No está mal. Pero el de serie, por esos detallitos rojos, me gusta, ¿eh? No sé lo que he hecho la comunidad. No sé con cuál cambio de... Ay, no me des que no me va a dejar. Porque al entrar me dio un problema de conexión. Bueno, si no voy a sacar clip. Y trato de arreglarlo a ver si me deja iniciar. Y ya para ver lo de la comunidad, ¿no? A ver, creo que ya. Sí, ya. No sé por qué no había iniciado sesiones de los servidores, pero bueno. Mira, hablando de detallitos rojos. No está mal, me gusta. No está locura. Y no están mal, no estoy diciendo que estén fallados. O estén mal, simplemente que digo... Ya lo hicieron para un caro, lo hacen para todos. Es como esta no me disgusta, así blanca con rojo y demás. No está mal. No es raya roja. Ahí discreta. Me gusta, ¿eh? Yo me gustaría combinarle esta raya con la primera que tiene lo rojo aquí debajo. A combinar las dos me gustaría. Este tiene los espejos rojos, el alerón. ¿Dónde abren las puertas? Aquí enfrente. No están tan mal. Creo que si hay algún otro parecido. Creo que lo dejaré así blanco. No, es que ver detallitos rojos. Ay, mira ese de... De Rally, como lo clásico. No me recuerda a los de Colin McRally, que ahora bien no es así, de Castrol. Y ese también me gustó. Tiene rojo enfrente, los espejos, de acá abajo. O sea, me gustan. Así detallitos, lo que me gusta es de carbono arriba. Supongo que se puede quitar. Pero no sé. Mejor le pongo este. Ah, una planta de plazos a los zombies, mira. Referencia a mi canal de Mik Mik V. Por si no saben extorsión de ese juego, pues ahí lo tienen. Mejor le pongo esta. Me gusta ese blanquita con rojo, de Honda Civic. Parece de carreras, pero... No tanto. Creo. Ah, de YouTube, voy a ponerle una. Pero si, o sea, la primera, así blanca con rojo, así detallitos, me gusta. Pero siento que eran muy pocos detalles. Y las que están saturadas, siento que tienen muchos. Saben cómo soy de raro, pero bueno, aquí no le pongo nada. Pongo rojo. De hecho, hubiera sido neón. Ya, blanca y roja, no está mal. Ya que tiene blanco y rojo el carro. Y pues ahí queda. No sé, comentenme qué les parece. ¿Qué pintura le hubieran puesto ustedes? ¿Cuál les gustó más? ¿Y por qué? Si les dejo los rines negros, o mejor se los pinto ahí grises, blanquitos, o también rojos. No sé. Voy a dejar que pase la cámara y para que vayan viendo. Ya te hago la miniatura. Pero pues sí, espero que les haya gustado. Que apoyen. No cambien mucho el tuneo. Realmente no cambien tanto las piezas. Y siento que no apoyen porque son los carros más baratos. Yo creo que cuando lleguemos a los carros más chidos, el Lamborghinis, Porsches y demás, verán más. O quizás no, porque esos carros también tienen menos tuneos. Y es el problema. Entonces, no sé. Ahí comentenme a ver si les interesa y quieren ver más contenido similar en el canal. Ya he subido más de 100 tuneos, creo. Unos 105 más o menos. 110 quizás. Y pues ahí seguimos porque es un contenido que me encanta hacer. Pero me apoyan mucho. Ya veremos si algunos videos apoyan más, ¿no? Ahí pueden sugerirme juegos, carros que quieran ver tuneos y todo. Y pues, eso. Me despido. No, no voy a hacer la miniatura y termino. Pero bueno, ustedes terminarán aquí. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Que apoyen la serie de Need for Speed. Los videos random de los domingos. Y más contenido que tenemos en el canal, ¿vale? Adiós.